¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Estamos en Minecraft! ¡Nos vemos en U8C! ¡Mite! Bueno chavales, estamos aquí en... Bueno pues... Vale, me cayó Estamos aquí en una partidilla de que vamos a ganar, porque si no gano no voy a subir Arre, tampoco si te han subido Pero estamos aquí en una partidilla porque ya había gente ya diciéndome ¿Por qué no subo vídeo a Youtube? No sé qué Ha dejado Youtube Bueno, voy a matar a este tipejo y que no me... Me muero Eh... Ok Eh... Me hace ghost kill A ver, estoy callado porque lo quiero matar, eh ¡Ojo! Ahí estamos de brigo Bueno, que estoy subiendo pocos vídeos, joder Me tendría que concentrar para matar a ese tío Porque si no, me iba a hacer clean De hecho no sé ni cómo era muerto cuando me ha hecho el clean Y me sabía ya que estaba muertísimo O sea, yo ya me daba por muerto Y estaba diciendo, venga pues, vamos a otra partida No sé qué Y bueno, que básicamente, ¿por qué no subí yo? Porque estima su gusto en Twitch, la verdad O sea, para que obviamente, estima su gusto En Twitch que en Youtube Aparte, por el apoyo que dais Porque dais muy buen apoyo Aparte de por ese apoyo Eh... Es más fácil hacer un directo que subir un vídeo Prepararlo, tal, 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 tal Y diréis, no, pero es que puto vago, tío Tanto que está renderizar No... Oh, lo que falso, tío No me voy a llevar yo la kill No, no es por eso, ¿vale? O sea, no es por... No es porque me cueste o me dé pereza renderizar No, más que nada es por el... Por el tema de... Del horario que tengo, ¿vale? O sea, más que nada es por ese tema Madre mía, este tío ha pillado por todos lados Ojo Si le doy esa flecha, ¿mueres? ¿O no? ¿O sí? ¿Pero por qué se pone genial? Ojo 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 Por favor, no me hagan click Por favor Uf, no hay nada de perfecto Pues nada, lo que estaba diciendo Que más que nada es por el horario que tengo Porque ahora mismo, como estoy trabajando Pues tengo un horario un poco de mierda Así que no me da tiempo en... En coger y editar un vídeo Grabar un vídeo Lo único que me da tiempo es Coger, pues, inicio stream Estoy con vosotros Hablo tal, pim, pam Y es más fácil O sea, y... Es más comodidad más que nada Por eso estoy haciendo... Le estoy dando más cañita a Twitch que otra cosa También Youtube Es una mierda O sea A veces no me publica los vídeos Otra vez No sé No me gusta como plataforma Yo solo subo los vídeos aquí Más que nada por vosotros Porque yo lo dije ya Que cuando Eh... Toma, ¿qué querés? Experiencia, toma, toma ¿Querés más? ¿Quieres más o me dejas ya? Vale, pues no No quiere más Vale, esto por aquí Mmm... Vamos a tomar un speed por aquí Y... Y bueno, que eso Que yo subo... Yo subo vídeos por vosotros Porque... Para la gente que siempre me ha seguido de Youtube Seguir subiendo vídeos Bueno, y para la gente que solo ve vídeos Que no le gustan los directos Que no... Le va mal la conexión Etcétera 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 Eh... Para que no sepa Yo os hago directos casi todos los días ¿Vale? O sea En Twitch casi todos los días Eh... Hago directos ¿Y por qué digo esto por aquí? Porque es que hay mucha gente Que me sigue en Youtube Pero no me sigue en Twitch Algunos por... Ya lo sé Por la conexión Que no van los directos Que por eso Por esa gente Más que nada Por lo que subo los vídeos Eh... Y... Y luego hay gente Que pues no sé Que porque se le gusta Youtube Yo que se hago un vídeo De vez en cuando Por eso Por eso subo Aquí voy a marcar un poco de clean Porque a mí me lo hacen Así que por qué no hacerlo Y ahora este también va a morir Venga por aquí Bim pam Bum pam Tun Tun Y ahora ¿Dónde hay más peña? No sé Es un más healing ¿Sabes para mí? Madre mía contra peña Tú Y... Y nada Solamente eso, ¿no? Que yo subo vídeos Para ese Wow Para esa gente Para que no Para yo que sé Para que no paren de Ver mis vídeos Y eso Porque a lo mejor Si estoy inactivo Tres meses A lo mejor la gente ya dice De este tío ya me desuscribo Porque no sube vídeos ¿Sabes? Así que lo que tengo pensado hacer Es subir Dos o tres vídeos a la semana Y luego seguir haciendo directo Como Como Estoy haciendo directo ¿Vale? O sea Tal como Tal como lo estoy haciendo ahora Básicamente Tal como lo estoy haciendo ahora Menos por los vídeos Vale Y este tío Ya está por aquí Ripeado, ¿no? Está ripeado Está ripeo Riperoni 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 Bueno, chale Espero que os haya gustado el videito Yo lo siento Si os gustaría Que subiera más vídeos Un vídeo diario Pero No sé Me agotaría a mí Porque es que estoy trabajando 8 horas Y me agotaría a mí Y os agotaría A vosotros, ¿no? Subir tantos vídeos Igualmente hago directos Casi todos los días 2 o 3 horas Así que no creo O sea, yo creo que es suficiente Contenido, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo El vídeo El fideo Y nada más Nos vemos Pues en Twitch O en otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!